Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Adrián Huerta Leal renunció a su cargo como presidente de la Coparmex en Michoacán para buscar la candidatura a la gobernatura del Estado por el Partido Revolucionario Institucional. Hoy he tomado la decisión de renunciar a mi cargo debido a las circunstancias políticos electorales que vivirá nuestro querido Estado. Buscaré la manera de ayudar y dirigir el destino de nuestro querido Estado de Michoacán. Tras descartar ser el candidato del comisionado Alfredo Castillo Cervantes u obedecer a intereses de grupos, el empresario dijo que su determinación se debe que se siente seguro de contar con todos los requerimientos de la convocatoria del PRI para la selección y postulación del abanderado PRI a la Administración Estatal. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Sin dejar de reconocer que por su ubicación es una zona que siempre genera preocupación, Jaime Darío Seguiera, secretario de Gobierno de Michoacán, afirmó que el municipio de Apatzingán se encuentra tranquilo. Creo que tenemos condiciones para decir que las cosas están tranquilas, estamos poniendo atención en las zonas que siempre generan preocupación, estamos muy atentos a tener una estrategia con la Federación. En entrevista, el funcionario aseveró que el gobierno estatal vigilará que se respete el Estado de Derecho de los 44 detenidos por los enfrentamientos del 6 de enero en Apatzingán. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Hasta el momento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene tres quejas recibidas por presunta arbitrariedad en las detenciones de ciudadanos luego de los hechos violentos del pasado 6 de enero en Apatzingán, Michoacán, dijo José María Cázares, presidente del organismo. Hasta este momento, tres quejas captadas. Una de ellas se refiere en contra de elementos de la Policía Federal, otra de ellas en contra de elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano y otra de ellas en contra del Ejército Mexicano, todas ellas por detención ilegal. En entrevista, el ombudsman michoacano sobrayó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos da seguimiento puntual a cada uno de los 44 detenidos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El secretario de Salud de Michoacán, Carlos Aranzadonis, refirió que el paro que realizó esta semana el Hospital de la Mujer por el despido injustificado de más de un centenar de trabajadores del sector salud en el Estado fue malentendido. Hicieron los comunicados a los directores para que los directores de las unidades le digan a su personal que estén tranquilos, se renuevan los contratos, hay dinero para hacerles el pago de lo que corresponde y entonces no hay ninguna inquietud. En entrevista, Aranzadonis se mostró positivo con el presupuesto destinado para este año, mencionó que sí alcanzará. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Como resultado de trabajos de investigación, elementos en la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán aseguraron 15 inmuebles y 7 equinos que están relacionados con actividades ilícitas de un grupo delincuencial que operaba en la región de la Tierra Caliente de Michoacán. A través del Twitter de la Procuraduría de Justicia del Estado, se informó que el aseguramiento de los inmuebles y los equinos se realizó en los municipios de Apaxingán, Mújica y Parácuaro. Este es el cuarto aseguramiento de inmuebles al crimen organizado en Michoacán en los últimos cuatro meses. Entre estos, destaca un hotel, dos gasolineras y el set donde se firmó la tutoteca. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El Congreso de la Unión aprobó 45 millones de pesos a la Secretaría de Salud de Michoacán para iniciar con el proceso de profesionalización de enfermeras y enfermeros en el Estado, señaló Jaime Darío Seguera, secretario de Gobierno. Este año se consiguieron de entrada ya 45 millones para este ejercicio de homologación, pero que será en total 260, 256 millones. En el marco del Día de la Enfermera, que se celebra el 6 de enero, Oseguera Méndez destacó la labor de las trabajadoras en Michoacán. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.